Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo el episodio de preguntas y respuestas número 24. Ya sabéis que esta es una serie que os encanta, por eso la sigo trayendo y ya sabéis cómo funciona. Tan solo tenéis que dejar vuestras preguntas, principalmente de One Piece o de lo que queráis, abajo en los comentarios. Y también estaría muy bien que dejéis un like en las preguntas de los demás, así yo escojo las que tienen más likes, porque imagino que serán las preguntas que todos o la gran mayoría queréis que conteste al contar con más likes. Así que dejad vuestras preguntas interesantes sobre One Piece o sobre lo que queráis abajo en los comentarios. Tomaros un minuto o el tiempo que deseéis para dejar un like en las preguntas de los demás que queréis que aparezcan en los vídeos. Y nada nakamas, yo me ocuparé de contestarlas en esta serie de vídeos. Si vuestra pregunta aún no ha salido, no os rindáis, seguir spameándola en estos vídeos, tenerla copiada para spamearla en estos vídeos y tranquilos que algún día apareceréis. Además estoy considerando hacer algunos directos contestando estas preguntas, contestando a todas las preguntas que siempre se quedan sin contestar, para que vuestro esfuerzo no sea en vano. Así que muy atentos al canal por si acaba haciendo eso, contestando en directo vuestras preguntas, además de las propias preguntas del directo. Para ello sería bastante importante que os suscribáis a este canal en YouTube, que me sigáis en Twitter y en Instagram para saber cuándo voy a hacer directos y estéis siempre al día de lo que pasa con el canal. Y antes de comenzar con el vídeo vamos a saludar a Kenneth José Cardona Barrientos, que fue el primero en comentar y me tiró el vídeo. Y si quieres ser tu el primero en comentar en mis vídeos y que te salude en mi próximo vídeo, tienes que estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos con este Preguntas y Respuestas número 24. Vamos con la primera pregunta de Satoshi Epsilon Nakamas. No es una pregunta que tenga que ver con One Piece, así que tranquilos. Sé que no todos queréis escuchar cosas sobre mi vida o preguntas sobre mí que no tengan que ver con One Piece. Así que solo hay dos preguntas de este tipo en el vídeo y las voy a contestar rápidamente. Satoshi Epsilon preguntaba, ¿Eres de leer libros? Si es así, ¿Cuál es tu escritor favorito y por qué? Pues bueno, Nakamas, casi toda gran parte de mi vida, desde los 14 o 15 años, he sido mucho de leer libros, porque yo vivía muy lejos de donde yo estudiaba y todo eso. Y durante los trayectos en tren, en metro, en todos los viajes en bus y eso, pues los dedicaba a leer libros. Sinceramente es un mundo que me encanta. La gente que no lee no sabe lo que se pierde. Es súper beneficioso para la mente, para aprender, para saber escribir, para saber leer de mejor forma, expresarnos de mejor forma. Leer es increíble, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo he tenido una época que, yo que sé, me ha agobiado con muchas cosas y he dejado de leer libros, pero ahora que me han regalado una tablet, mi hermano pequeño, Aniki, me ha regalado una tablet, ahora voy a intentar leer desde esa tablet y dedicarle más tiempo a mi gran pasión que también eran los libros y aprender más cosas que nunca está de más. Mi escritor favorito simplemente creo que sería, creo que Dan Brown, porque me he ido todos sus libros y aunque sean bastante parecidos, me los leía desde que era pequeño, con 14 o 15 años y siempre me llamaron la atención, siempre tienen su punto de misterio y siempre, yo que sé, me gustan. Aunque se parezcan todos bastante en estructura, me gustan bastante todos los libros de Dan Brown, así que podría decir Dan Brown, aunque mi libro favorito es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Vamos con la pregunta de Freedom and Justice, que si no me equivoco, tu pregunta ha aparecido en varias ocasiones, solo que he tenido que escoger otras, pero tranquilo que por fin apareces aquí, y es Luffy Numi, ¿cuál sería el mayor troleo de Oda para su historia de One Piece? Primero, que Shang sea malvado. Segundo, que Kurohige o Im no sean el verdadero enemigo final de Luffy y que éste aparezca de la nada, el enemigo claro. Tercero, que todos los miembros del clan D, incluido Luffy, mueran y con ellos extinga dicho clan, que sería muy raro, ¿no? O cuarto, que Oda les cumpla a sus fans todos los sipeos entre sus personajes favoritos, es decir, que Luffy con Hancock, Shang y Pudding, etc. Saludos y eres un grande compañero. Pues un saludo para ti, Freedom and Justice, muchas gracias por comentar y seguir intentando que tu pregunta apareciese, por fin ha aparecido. Y creo que el mayor troleo sería lo de, no sé, que Shang sea malvado, suena como un troleo, pero realmente no lo veo tan loco, yo pienso que por poder puede ser. Así que bueno, creo que sería eso, el mayor troleo en cuanto a los fans, a los fans que aman a Shang y confían en él y de repente que fuese malo. Creo que ese sería el mayor troleo, por así decirlo. Aunque bueno, que muera todo el clan D, incluido Luffy, pues también sería mucho troleo y sería una locura cuando nos han contado tantas cosas sobre este clan y la voluntad de los D. Así que bueno, creo que en cualquier caso todo sería un troleo y todo nos fastidaría bastante, aunque lo de Shang sea malvado puede estar interesante. Vamos con la pregunta de Luis y C-Spam. No sé si haya salido alguna vez esta pregunta, pero me causa curiosidad pensar si Luffy sufriría otra muerte de un cercano, que creo que sí, y eso le causaría un dolor grande y desespero por derrotar al enemigo, y despertaría el verdadero poder de su fruta y pierde el control de su raciocinio. Sé que es cliché en los onen que el prota pierde el control, pero vamos, son simples teorías y todo puede pasar, además que con un buen guión todo puede ser muy épico. Estoy de acuerdo contigo Nakama, según como se plantee todo y como se guionice y se organice, pues todo puede ser muy épico. Creo que una cosa de este tipo se puede dar, ya se ha dado con Luffy que debido a su rabia y a todo eso que le pasa con un compañero sin llegar a la muerte, que se enfade mucho y se vuelva muy fuerte. Y creo que por poder puede pasar. Estos Rage o momentos Rage que creo que se llaman, creo que es muy posible que pase en One Piece. También ha pasado creo que en la película de Estampida, pero bueno, me suena que pasaba, pero bueno, no hay detalles sobre eso. Entonces si tu pregunta era que si creo que Luffy va a tener uno de estos momentos Rage, creo que sí. Y personalmente me gustan mucho estos momentos, así que espero que sí que pasen, al menos uno de Luffy. Y nada, un saludo Luis. Vamos con la pregunta de Chemati, un free, que pregunta ¿Una espada de Kairoseki podría comer una fruta del diablo usando el método de Vegapunk? ¿Y qué pasaría si una espada de Kairoseki comiera una fruta del diablo? A ver Nakama, creo que para saber esta respuesta nos faltan datos, nos faltan detalles. Para poder contestarla al menos con veracidad y decir no, esto sí o esto no y tal. Como siempre os digo, yo soy simplemente un fan de One Piece, yo no sé más que vosotros de One Piece, yo simplemente contesto porque os gusta. Y estos vídeos os parecen interesantes, pero vamos, no os toméis nunca al pie de la letra lo que digo yo, ni lo que dicen otros creadores de contenido, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, simplemente damos nuestra opinión. Así que es muy posible que nos equivoquemos a la hora de hacer estos vídeos. Y mi opinión sobre esto, vamos, lo que yo creo, sin ser la verdad absoluta, es que si, por ejemplo, el mismo mar no podría consumir una Komonomii, porque precisamente el mar es lo que debilita a los usuarios de Komonomii y todo eso, a las frutas, entonces creo que el Kairoseki, que es como una especie de metal, pero con esencia del mar, también rechazaría a las frutas del diablo, tal y como rechaza a los usuarios de frutas del diablo sin que sean frutas, sean hombres que se han comido frutas, objetos que se han comido frutas. Así que imagino que esa famosa espada de Kairoseki, que muchas veces ha comentado que debería existir, rechazaría en tal caso la Komonomii, o rechazaría cualquier fruta y no podría consumirla, entre comillas, ni con el método de Vegabank. Así que en mi caso, yo pienso que sería imposible Nakama. Y nada, un saludo. Vamos con la pregunta de Arnold Sardom, que dice, ¿Crees que si Sanji hubiera recibido todo el daño acumulado de Luffy en vez de Zoro al final de Thriller Bark, hubiera sobrevivido con el nivel que tenía en ese entonces? Saludos desde Perú. Bueno, Nakama, esto es muy importante porque vamos a hablar precisamente de mi momento favorito de One Piece. O sea, lo que es para mí el top de One Piece, lo mejor que ha pasado en la serie. Un momentazo en el que tanto Zoro como Sanji trataron de, yo que sé, de proteger a toda su tripulación, a todos sus seres queridos. Y un momentazo para mí, ya lo he dicho, el mejor momento de One Piece, al menos para mí. Y he de decir que, aún con miedo de que los fans de Sanji, que a mí Sanji me gusta muchísimo, soy muy fan tanto de Zoro como de Sanji. Aún con miedo de que los fans de Sanji me funen, yo creo que Sanji no lo hubiera resistido. O sea, se nos deja claro siempre que Zoro es una persona que pelea con espadas, con katanas, que sufre muchos cortes y que tiene una gran resistencia. O sea, desde el episodio 25-30 recibe un espadazo del mejor espadachín del mundo y todavía vive para contarlo. Pero siempre eso nos ha dicho que Zoro cuenta con una gran resistencia física a los golpes, al dolor y todo eso. Lo ha demostrado en muchas ocasiones. Y aunque creo que Sanji y Zoro no son tan diferentes en cuanto a nivel de poder y de fuerza y todo eso, creo que Zoro sí que tiene mucha más resistencia física. Y creo que el cuerpo de Zoro aguantó por muy poco todo ese dolor y que Sanji a lo mejor no habría podido. Pero vamos Nakamas, el protagonismo se lo llevó Zoro obviamente porque se lo tiene que llevar él. Pero eso no quita que el gesto de Sanji fuese bonito. Él también hubiese dado su vida por toda la tripulación, al igual que lo iba a hacer Zoro. Así que hay que valorarlos a los dos. Aunque bueno, el protagonista de esto fue Zoro y fue el único que creo que era capaz de aguantar eso. Así que para mí no Nakamas, sin ánimo de ofender a nadie, porque sé que os podéis ofender. Creo que Sanji no habría podido aguantar todo ese dolor como Zoro lo hizo en Thriller Bark. Y nada, un saludo Arnold Sardom. Vamos con la pregunta de Pedro Julio, el guerrero otaku. Y dice, si algún día pudieras preguntarle algo a creadores de One Piece, ¿qué le preguntarías? Esta pregunta me la habéis hecho muchas veces Nakamas y siempre que la elijo. Y luego la voy a contestar aquí y la leo. Es que me quedo en blanco, es que no sé qué podría preguntarle a Oda. O sea, es tan grande la obra, tiene tantas cosas, tantas cosas que me han enamorado, que me han... No sé. A lo mejor le preguntaría simplemente, así se me ocurre de repente, que cuál es el secreto para hacer un anime tan exitoso o una historia tan exitosa. ¿Cuál es el secreto para escribir eso? Una historia tan exitosa, llena de misterios, de emoción. ¿Qué cómo la ha hecho? ¿O cómo se siente el orgulloso habiendo creado algo tan grande que llega a todo el mundo con tantos fans? Una historia que pasan los años y sigue siendo exitosa y se sigue vendiendo muchísimo. No sé, Nakama es muy difícil, o sea, no sabría qué preguntarle porque es que tiene tantas preguntas One Piece que no sabría si preguntarle algo sobre la vida real, en plan eso es lo que he dicho, cómo ha creado la obra o cuál es el secreto o un consejo para crear una obra así. O preguntarle algo sobre la misma trama de la serie que pueda él llegar a contestar en otro momento. Así que es una pregunta muy muy complicada, Nakama, que me habéis hecho en otras ocasiones y que es imposible contestar correctamente. Y nada, un saludo Pedro Julio. Vamos con la pregunta de Ia Alasso Cifuentes José Tomás y dice Ya es un tema olvidado, ¿pero crees que Zoro abrirá el ojo en Wano? Es un tema olvidadísimo, ¿eh? Es como que esta teoría al principio estaba super on fire, al principio todo el mundo hablando del ojo de Zoro desde el time skip y todo eso, y ya como que después de Tres Rosa, más o menos creo, la gente dejó de hablar de ello, ya se perdió la esperanza de que Zoro abriera el ojo, y sinceramente Nakamas, yo también he sufrido de esto, de este desgaste por la teoría de que al final no pasa nada, al final no pasa nada. Vale que con One Piece hay que tener paciencia porque todo acaba pasando, te acabas enterando de los misterios y todo eso, pero sí que es verdad que como lo de Zoro, es que todos hemos perdido un poco de interés, yo simplemente creo que es algo estético y ya está. Como Rayleigh tiene la cicatriz también en el ojo, como todos tienen cicatrices y tal, y yo sinceramente creo que Zoro se va a quedar así, ya nos hemos acostumbrado a verle así, con una cicatriz en el ojo y con un solo ojo abierto, y creo que nos hemos acostumbrado, nos gusta ese aspecto, y que tenemos que empezar a pensar que simplemente es algo estético y no lo va a abrir, que si luego al final lo abre, pues todos fliparemos y tendremos cada uno nuestra teoría de por qué, tal, cual, pero yo de momento, hoy por hoy, a no ser que nos den alguna pista y ya se encienda el tema, pienso que no es nada, que Zoro no va a abrir el ojo en guano y que no tiene cicatriz. Y un saludo Nakama. Vamos con la pregunta de Kukas9823 que dice, ¿Qué preferirías ver? ¿La batalla de God Valley o el pasado de cualquier personaje? Si escoges uno, el otro nunca se verá. Saludos desde México. Bueno Nakama, creo que has hecho mal, tienes que haberme dado el ejemplo de... El pasado de cualquier personaje es que es algo muy genérico, tienes que haber dicho, pues, el pasado de... no sé, de un personaje interesante, de Garp. Y si por ejemplo hubiéramos puesto, ¿Qué preferirías ver? ¿La batalla de God Valley o el pasado de Garp? Quizás elegiría el pasado de Garp. Pero como no has especificado personaje, yo te iba a decir que prefiero ver la batalla de God Valley con los personajes más fuertes de la historia de One Piece, seguramente. Todos hay unidos, Rox D. Shebek, Garp, Roger, Big Mom, Kaido, ahí todos peleando. A mí me gustaría ver eso, saber qué es lo que pasó ahí y cómo ha cambiado toda la historia de One Piece debido a ese suceso. Y en cuanto al pasado de personajes, ya sabéis que yo en muchos directos he dicho que a mí me gustaría que cuando One Piece acabe, no hacer un Boruto o algo así, sin ánimo de faltar el respeto a Boruto, no continuar la historia del hijo de Luffy o los hijos de los Moigwaras o qué pasó con ellos después de One Piece, me gustaría un One Piece 2 o un One Piece Stories que se basase en todas las historias de todos los personajes de One Piece de los que no sabemos mucho al acabar la serie. Es decir, para dar mucho más contexto a One Piece, un One Piece 2 o un One Piece Stories, Legends o como queramos llamarlo, que simplemente se enfoque en eso, como la novela de Ace. Dar más contexto a los personajes, yo que sé, las historias de los Supernovas, de la tripulación de Doflamingo, de la tripulación de Ace, como ya sale la novela gráfica esa, lo que sea, la historia de Garp, la historia de Dragón, todo eso creo que con lo poco, en teoría, que queda de One Piece, a lo mejor no cabe para expresarlo bien y dar contexto y hacer flashback de 30 episodios cada uno de todas las historias. Pero más adelante cuando acabe One Piece se puede dar contexto, creo que todos lo veríamos, encantados, y saber más sobre las historias de esos personajes de los que no sabemos mucho, incluso a Okiji o los almirantes, quién sabe. Así que en el caso de tu pregunta, prefiero ver God Valley y reservarme los pasados para eso, para esa segunda serie de One Piece que estaría muy guapa y que todos queríamos ver. Eso pienso yo, vamos. Un saludo, cucas. Vamos con la pregunta de Laoka, que nos dice, Luffy, aquí va una pregunta. ¿Cuál es tu akumonomi favorita? ¿Por qué? Y si podrías crear una akumonomi, ¿cuál sería? ¿Y a quién se la darías? Saludos desde Chile. Esta es una pregunta muy complicada porque, claro, yo te puedo contestar así en directo o tal cual, grabando de una y sin pensarlo. Pero, claro, me gustaría darte una respuesta buena y crear una akumonomi genial. Pero, bueno, eso me lo reservo ya para más adelante, para hacer una sección propia de creando akumonomis yo, aparte de comentar las vuestras, como siempre hago, en la lista de reproducción que os dejo por aquí arriba. En cuanto a mi akumonomi favorita es la Gomu Gomu, simplemente porque es la de Luffy, porque se ve que es una akumonomi con un gran potencial, aunque no lo pareciese, con un planteamiento sencillo, para nada complejo, simple, y que luego pueda hacer de todo. Así que me encanta la Gomu Gomu, por todo lo que hemos visto de ella. Y si pudiese crear una akumonomi, pues llevo años diciendo que, bueno, tengo mis ideas, pero todavía no quiero desvelarlas para la sección esa. Pero sí que he pensado siempre en una akumonomi, o eso decía desde hace tiempo, una akumonomi relacionada con el tiempo. Me faltaba en One Piece algo con eso, y luego al tiempo pues apareció la Toki Toki. Así que, bueno, Nakama. No te voy a contestar a eso y voy a dejar el hype, si es que os da hype, para que en un futuro veáis mi sección con akumonomi creadas por mí, con poderes creados por mí, inventados por mí, o de otras series que me gustaría ver en One Piece. Dándosela a cada personaje, con un diseño akumonomi, y todo eso que sea genial. Así que, bueno, eso me lo reservo, Nakama. Un saludo. Vamos con la pregunta de AnimeCoppelsLovers, y dice, Luffy no Mi, ¿por qué crees que Garp no detuvo a su hijo dragón en el pasado para que éste no se convirtiera en el mayor criminal del mundo, y no creara el ejército revolucionario? Saludos, compañero, y arriba la pareja de Usopp y Kaya. Bueno, Nakama, sinceramente, no se nos ha dicho que Garp no intentase detener a su hijo dragón, de formar el ejército revolucionario, convertirse en un criminal y todo eso, en el criminal más buscado del mundo en One Piece. Que, por cierto, estaría bien ver su recompensa, si es que tiene. Y eso no es solo un título. El caso es que no sabemos si Garp le intentó detener o no, yo creo que sí que lo intentó, a lo mejor no llegó a las manos, porque si lo piensas con Luffy y Ace, tampoco llegó a las manos. Bueno, sí les daba algunos golpes, pero no recurrió a la violencia física ni a detenerles para acabar con sus sueños. Entonces, quién sabe, Nakama, espero que esto lo veamos en un futuro animado, o en un manga, o en lo que sea, como he dicho antes. Pero vamos, yo creo que Garp, como padre, sí que intentaría detener a Dragón y decirle, oye, no hagas esto, no es lo mejor para ti, tienes que creer en la justicia y todo eso. Así que yo creo que a lo mejor sí que le intentó detener. Un saludo, Nakama. Vamos con la pregunta de Beto el Iluminado, y dice, ¿Es verdad el rumor de que todas las mujeres que estuvieron en la banda de Don Quixote Family hayan tenido relaciones con Doflamingo en su momento? Lo cual explicaría su enorme fidelidad hacia su capitán al considerarla sus amantes. Saludos, Nakama. A ver, Nakama, sí que es verdad que, yo qué sé, se ha visto a Doflamingo ahí un poco como un papote ahí en su mansión y todo eso. El capitán de su tripulación, un rey, y todo eso ahí súper alabado por las mujeres, pero creo que no es necesario que Doflamingo tuviese relaciones con todas sus Nakamas o sus compañeras de tripulación para que le adoren. A lo mejor todas simplemente le tienen como a un dios, como decía Trebol, como mira, es un rey, tiene el linaje de un rey, antes era un tenryubito, es muy poderoso, tiene haki de conquistador, y que todos le empezaron a alabar de esa forma, y al ver que era un personaje poderoso, que se salía con la suya, un tío inteligente, y que a lo mejor simplemente la aprecian porque les mejoró la vida a todos, a sus compañeros, aunque sea con malos actos, y la aprecian por eso, por su inteligencia, por su poder, y por mejorarle la vida a todos, sin necesidad de recurrir a hemos tenido relaciones y ya para eso te voy a amar por siempre, y te voy a apreciar por siempre, porque eso no me parece una explicación real, ¿no? Creo que a nadie le ha pasado eso, y que la fidelidad no se gana de esa forma, con hemos tenido relaciones, así que ya te soy fiel para siempre, así que bueno, no sé. Pero bueno, es una buena teoría que circula por ahí. Un saludo Nakama. Vamos con la pregunta de no sé, y nos dice ¿Eres fanático de WWE? ¿Qué opinas con el estado actual? Esta es la otra pregunta que no tiene que ver con One Piece, así que tranquilos Nakamas, quedaros hasta el final del vídeo, que ahora viene una pregunta importante, y voy a contestarla rápidamente. Sí que soy fanático de WWE, desde que tenía, yo que sé, a lo mejor 12 años, soy muy fan de hecho, me encanta, y mi opinión con el estado actual es que creo que me parece bastante aburrido ahora mismo ver WWE, y sinceramente creo que no están creando grandes superestrellas, creo que utilizan a sus personajes, entre comillas, a sus luchadores, a esas personas, las utilizan de manera equivocada, con buqueos equivocados, y que no están creando grandes superestrellas que hagan que quieras ver el show, simplemente les meten en historias un poco raras, a veces ganan, a veces pierden, pero no te encariñas de ellos, ni les coges cariño a esos grandes personajes que algún día dirás, ¡Buah! ¿Sabes quién estaba en SmackDown hace 10 años? Pues estaba Kevin Owens, por ejemplo. No vas a hablar de ellos como ahora hablas de John Cena, es que estaba Batista, es que estaba Rey Misterio, que ahora también está Rey Misterio, que también está ahí el efecto de, yo qué sé, de la nostalgia y todo eso, pero es que no les veo ahora como grandes superestrellas, creo que tienen que preocuparse de crear grandes superestrellas, que todos queramos ver en todo momento, y mejorar las historias. Así que mi opinión sobre esta actual es que está un poco aburrida la historia de WWE, y que tienen que trabajar mucho, y tienen muchos medios para trabajar y mejorar su show. Y gracias por la pregunta, no sé, un saludo. Vamos con la última pregunta de Mr. King, que además siempre pregunta Nakama, siempre dejas tus comentarios, tus preguntas en el canal, siempre me animas mucho, así que muchas gracias. Y pregunta Mr. King, ¿Cómo crees que será el despertar de la Ope Ope no Mi? Un saludo, capitán. Pues un saludo para ti, y de nuevo, gracias por preguntar. Esta es una pregunta muy, 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 muy complicada, porque de momento no hay un estándar para los despertares de Fruta del Diablo, sí que los que hemos visto todos se parecen un poco, pero es que la Ope Ope no Mi es una fruta inusual, una fruta que hace cosas que no hacen el resto, o sea, yo creo que, por ejemplo, todas las paramecias pueden clasificarse de alguna forma, como estas son especiales, se hacen cosas raras, como la Ope Ope no Mi. La de Luffy es de un material, pero que cambia el material de tu cuerpo. La de Pika sería que tú utilizas materiales de fuera como para fusionarlos con tu cuerpo. La de Mr. 3 es también de un material, como es la vela o una cosa que es la vela, pero tú lo generas de tu cuerpo, en cambio Luffy no genera goma, no sé si me entendéis, como que se pueden hacer varias clasificaciones, y quería hacer un vídeo sobre eso, dentro de todas las paramecias. Y al ser la Ope Ope tan diferente a, por ejemplo, lo que sé, la de Katakuri o la de los hilos de Doflamingo, pues es muy complicado. Por ejemplo, Doflamingo y Katakuri generan lo que es su Ako Mono Mi, Mochi y Hilos. Y hemos visto que el despertar de su Ako Mono Mi sí que es transformar todo el entorno, pues en Mochi o en Hilos, además de otras habilidades. Entonces, al llevarlo a la Ope Ope, no podemos utilizar la misma mentalidad, no podemos utilizar el mismo plano, creo que no podemos utilizar el mismo planteamiento. Entonces, yo, si me tengo que decirte algo, Nakama, lo que creo que puede ser, simplemente sería maximizar sus habilidades, poder crear room más grandes, como él puede hacer practicando con su Ako Mono Mi, simplemente, y ser más poderoso dentro de esa room, moverse más rápido, cansarse menos al utilizarla, que es una gran desventaja de su Ako Mono Mi, de la Ope Ope No Mi, crear room más grandes, y ese tipo de cosas, no sé. Creo que sería lo único que se me puede ocurrir ahora mismo, y la forma de maximizar el poder de la Ope Ope. Aunque, claro, el despertar no está tan relacionado con maximizar ese poder, como, por ejemplo, Doflamingo hace un Torikago, pues hace un Torikago que recubre a un gran país entero, o todo el mundo, pues no, no simplemente maximizar el poder de la fruta, pero Nakama, ahora mismo es lo que se me ocurre, porque no hay forma de relacionar y de plantear el resto de Ako Mono Mi y sus despertares, o su despertar, con el de la Ope Ope, así que, lo siento, pero nos falta información. Y nada, Mr. King, muchísimas gracias por preguntar, por estar siempre apoyando al canal, y un saludo. Y, Nakamas, por aquí acabaría el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestra pregunta abajo en comentarios, además de, por favor, dejar un buen like en las preguntas de los demás, para que yo escoja también las que tienen más likes, porque serán las que vosotros queréis ver en el siguiente vídeo, y por favor, no os rindáis nunca, spamear vuestras preguntas en cada diferente vídeo de preguntas y respuestas, de los nuevos, quiero decir, que vayan saliendo, y así algún día, escogeré vuestras preguntas y apareceréis en el vídeo, no os preocupéis. Y hacerme caso, que siempre os leo, siempre intento leer todas las preguntas, y escoger las que os pueden divertir más. Así que nada, Nakamas, por aquí acaba el vídeo, por favor, dejar todos un buen like, para apoyar esta sección, que tanto os gusta de preguntas y respuestas. Por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede gustar, así que echarle un vistazo, además dejaros por aquí la izquierda del botón, para uniros a mi tripulación. Si os suscribís desde aquí, escucharéis un sonido muy relacionado con One Piece, a ver si adivináis cuál es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.